Los videos de Nana no se terminan. Aún habiendo resumido todo el anime, y después de haber resumido todos los tomos del manga, después de un largo video de teorías, esta serie nos da material para rato porque también tenemos dos live-action. Hoy vamos a resumir la primer película de Nana, en donde veremos muchos personajes, escenas para sacar de contexto, y algunas escenas cambiadas que resultaron interesantes. ¡Así que empecemos! La película comienza con los Blast, con la formación original de Yasu, Nobu, Ren y Nana en el escenario. Están tocando una canción exclusiva de la película, y en esta versión no tenemos esa escena de ellos saliendo del lugar donde se encuentran con los fans, por lo que en esta dimensión, en este multiverso de Nana, no hay señales de Misato. Al igual que en el manga y el anime, la banda va a un restaurante y nos introducen a los personajes de a poco. Nobu está muy emocionado, pero muy emocionado, eh. Dice que deberían ir a Tokio con los Blast, pero Yasu le responde que no debería pensar esas cosas, ya que él ya tiene un futuro asegurado con la herencia de sus padres y se siente la tensión en la mesa. Nobu sigue emocionadísimo, y tenemos la emblemática escena en la que Yasu le dice a Ren, que él se encargará de darle la noticia a Nobu y le encarga a él que se lo diga a Nana. Pero en esta versión… No tenemos el chiste de la alopecia. ¿El qué? Verás, la verdadera razón por la que Yasu se rapa es porque le salió alopecia. ¡Ríete de un calvo y acabarás sin pelo! Menos 10 puntos a esta película por no poner el chiste. Esta escena termina con Nana y Ren compartiendo una bufanda hecha por los fans. La película nos muestra que pasaron dos años y Hachinoff nos dice su emblemática frase. Hey Nana, ¿me conocías de los encuentros? Hey Nana, ¿me conocías de los encuentros? Y así nos presentan a Hachi subiendo al tren para su viaje a Tokio. Es ahí que se encuentra con Nana y como es de esperarse se cae, y terminan sentándose juntas. Las escenas son bastante similares salvo que en el manga y anime la voz en off de Hachi nos muestra lo impactada que está con la presencia de Nana. ¡Es una pasada! Mientras que en la película solo la vemos observándola. Hachi mensajea rapidísimo, Nana se da cuenta de que se llaman igual cuando ella habla con Soshi, y como en la historia original, Hachi le cuenta su vida porque va a Tokio y hasta le propone brindar porque Soshi entra a la universidad. Pero terminan brindando por la coincidencia de tener el mismo nombre, la misma edad y el mismo destino. Tokio. Ya en Tokio, Hachi corre a abrazar a Soshi y Nana se va. Pero Hachi no tiene tiempo para deprimirse porque ahí están Shuni y Kiyosuke. Rápidamente pasamos a ver a Hachi limpiando por completo toda la casa de Soshi y recibiéndolo con una rica cena. Él le pregunta si ya fue a la inmobiliaria o si ya consiguió trabajo y ella le dice que estuvo limpiando y ordenando. Y la discusión no tiene el mismo nivel de drama. ¡Yo lo hice para Soshi! Y aunque no hubo una verdadera discusión, Hachi va a buscar departamento a una inmobiliaria. Y como si fuera obra del destino, el señor de la inmobiliaria justo saca el cartelito que ya estaba viendo y pone el del departamento 707. Hay que decir que aunque el agente de la inmobiliaria no se parece en nada, el edificio y hasta las escaleras son muy parecidos. Hasta la puerta es igual. Pero lo importante es que llega uno de los momentos más emblemáticos de la serie. Hachi abre la puerta y... ¡Esa! Ah, no, no, no. No hay nadie. ¿Dónde está Nana? Hachi observa por la ventana, contenta por la hermosa vista que tendrá. Y en ese momento, sale Nana, el otro agente inmobiliario y... Yazu. ¿Qué hace Shazuka? ¡Aaah! ¡Aaah! ¿Quién es? ¿Eh? ¿No lo recuerdas? ¡Ah, no lo recuerdas! ¡Ah, no lo recuerdas! ¡Ah, no lo recuerdas! Nana está indecisa y Hachi le dice que se queda con el departamento. En la historia original, cuando Hachi le dice que tiene que encontrar un piso rápido porque su novio la va a dejar, Nana se preocupa. ¿Por qué no te vas a vivir con tu novio? ¿O acaso te ha dejado? ¡No! ¡Pero como si Nashi no tardará en hacerlo! ¿Qué ha pasado? Pero en la película... En esta versión, quien sugiere que compartan el piso es Shazu. Y cuando piensan en que pagarían medio alquiler cada una, Nana en vez de emocionarse, le dice... Cuando el agente inmobiliario dice que piensa lo mismo... ¡Nana! Es todo bastante diferente, pero lo que realmente me decepciona de todo esto, es que no se dan la mano. ¡Pésimo fanservice! ¡Pésimo fanservice! ¡Yo quería esa escena! Y hablando de pésimo fanservice, ¿esos son los vasos de fresas? ¡Son malísimos! ¡Son horribles! La cuestión es que le pone el apodo de Hachi, también van a la tienda de música y Nana descubre que Hachi es fan de Trap Nest. Especialmente de Takuno. Nana se queda pensativa viendo a Ren, y no sé ustedes, pero en esta escena yo también restaría puntos a la película por la falta de drama. En el anime, Nana no logra guardar su encendedor, algo que fue agregado porque en el manga no pasaba, hacen foco en el candado y la música acompaña su tristeza. Mientras que acá tenemos a un Ren, que lejos de tener una mirada distante, parece como que la juzga. La cuestión es que Nana se ríe cuando Hachi le dice que Ren no le gusta mucho. ¡Nunca! 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 Y después, vemos como Hachi se va a cenar con Sochi esa noche y contarle todo. Nana se queda sola y observa el póster de Trap Nest, lo que nos lleva al flashback de cuando le puso el candado. Pero en esta versión, Ren no entiende la referencia a Sid Vicious y le pregunta qué hace. ¿Cómo se va a hacer? Después, Hachi llega y observa a Nana, que está durmiendo en el piso, aunque en esta versión se acerca bastante para verla dormir. En unas pocas escenas tenemos a Mizukoshi, el dueño del negocio de muebles antiguos, y rápidamente pasamos al momento en el que Sochi conoce a Sashiko. ¡Sashiko! ¡Pero como en esta versión no existe la Sashiko imaginaria, no es tan chistoso cuando se presenta! Soy Sashiko Kawamura, encantada de conocerte. ¿Eh? ¿Cómo has dicho? ¿Sashiko? ¿Te gusta la ropa de marca? ¿Qué? Después, vemos como vuelven caminando juntos, y descubren que ambos estudian en el mismo lugar. Hachi llega a casa después del trabajo y Nana hizo la emblemática mesa. Como detalle, la mesa en esta versión sí parece hecha por pedazos de madera que se encontró por ahí. Hachi le dice que podría ser carpintera, y ella le cuenta que quiere ser cantante, y en ese momento… ¡Es Nobu! Esta conversación es bastante similar, él le dice que se escapó de casa, Hachi le ofrece quedarse una noche, Nana está enojada porque no está aprovechando que ya tiene un futuro estable, y Yasu llama por teléfono y le pide a Nana que escuche la nueva canción de Nobu. En esta versión, mientras escuchan, Nobu empieza a tocar, siendo una escena mucho más espontánea. La canción que canta se llama Glamorous Sky, cielo glamoroso. Una canción que en Japón fue un éxito. Estuvo en el primer puesto como dos semanas seguidas. Y es importante saber que la letra de la canción la escribió la mismísima Aisha Sawa, quien la canta es Mikana Kashima, que además es la actriz de la película. Esto despierta otro flashback, donde vemos a Nana y Ren en la bañera hablando del día que se conocieron sin mucho detalle. Después de esto vemos el cartel hecho por Hachi en la hamburguesería, en donde dice que se busca un baterista y bajista. Ella está con Sochi conversando y lo invita a ir al karaoke a conocer a Nana y Nobu, pero él la rechaza. En esta versión, ella le dice que no está pensando en ella y que no pasan tiempo de calidad juntos, a lo que él le responde que se vieron todos los días, que incluso comieron juntos siempre. Pero Hachi le exige que vayan al cine y salgan de compras también. Sochi le pide que sea considerada, ya que él estudia y trabaja. Pero Hachi se enoja y él le pone caras de Sochi. Lo importante es que en este momento entra Shin. Después lo vemos en la sala de ensayo donde le hacen una prueba él solo. Omitiendo la escena en la que los deslumbra tocando todos juntos y sin dar vueltas, Nana le pregunta qué bajista admira. Y después de esto, Nana le pone como condición para entrar a la banda, que supera a Ren y hacen el pacto. Un ruido misterioso suena detrás de ellos. Y es ahí que aparece... Shasu. ¿Cómo supo que estaban en la sala de ensayo? Claro, nunca lo sabremos, pero lo importante es que le dice que no pudo dormir pensando en los Blast. Kiyosuke y Jun están en la universidad cuando ven a Sochi y Sachiko caminando juntos. Después de esto, vemos la escena de Sachiko perdiendo el zapato. ¿Vas a Todaio? Ellos esperan que pare de llover y él le da su chaqueta y se abrazan. Aquí no ha pasado nada. Y es difícil contenerse, eh tío. En ese momento Hachi lo llama por teléfono porque fue despedida de su trabajo. Le dice que está triste y necesita verlo. Pero Sochi le responde que no puede ir porque ya es muy tarde. Hachi llega super triste a su casa. Encima está mojada por la lluvia y se va directo a su habitación. ¡Hatsuko! Le cuenta feliz que tiene fecha para tocar. Hachi también se pone feliz. Nana le dice que no se había dado cuenta de que estaba mojada y... No sé ustedes, pero para mí no tuvo la epicidad que tuvo el beso anterior. Los Blast están felices por la próxima fecha y Nobu pega uno de esos gritos. Hachi consigue trabajo en una agencia de publicidad y le cuenta a Jun que va a dar su mejor esfuerzo para mejorar en su trabajo. Le dice que Nana le inspiró a querer cumplir su sueño, por lo que va a ahorrar para casarse con Sochi en un futuro. Le dice que no es algo que ellos hayan planeado que aún son jóvenes, pero su sueño es poder vivir con él pronto. Mientras tanto en la universidad, Sochi y Sachiko almuerzan juntos. Ella se va a buscar unas bebidas y... Ahí están. Jun y Kiyosuke con cara de juzgarlo. Parecida a la cara de Ren del póster. Se sientan a su lado y le dicen que él y esa chica parecen tortolitos. Él les explica que eso es porque pasa mucho tiempo con ella. Que solo dan esa imagen porque se tienen mucha confianza, ya que estudian y trabajan juntos. Es ahí que Jun decide ponerle los puntos. La cuestión es que Kiyosuke le dice que no cree que él y esa chico puedan ser realmente amigos, porque ella es justo el tipo de chica que a él le gusta. Y esa chico está escuchando todo. Tenemos una escena de Hachi en su oficina mostrándonos que no está muy a gusto con su nuevo trabajo. Y pasamos a la siguiente noche donde Sochi y Sachiko corren para tomar el tren. Esta vez ella lleva zapatillas. Y él se detiene y le dice que tiene que hablar con ella. Va a hablarle y al verla triste simplemente le pide perdón sin decir nada en concreto. Y después de esto tenemos la escena en la que se conocen, se conocen en el live action. Instantáneamente pasamos a la escena en la que Hachi va a visitarlos al restaurante. En esta versión solo va con Nana. Ellas van a la mesa con ventana. Hachi le pregunta si le cayó bien Sochi y… A Sachiko se le caen las cosas. En esta versión es al lado de Hachi. Hachi le ayuda dándole su pañuelo. Y Sochi y Sachiko se encuentran afuera. Sachiko le pide terminar antes de que Hachi salga herida. Hachi y Nana, por su parte, discuten sobre si esperar o no a Sochi. Y obviamente terminan haciéndolo, intercambiando abrigos. De repente ven a Sachiko corriendo y Sochi la detiene abrazándola. Ella lo empuja. Nana se acerca para pedirle explicaciones. ¡Nana le grita a Hachi que pelee, que recupere lo que es suyo, pero Hachi le dice que no quiere pelear y… se van. Y sinceramente, toda esta escena no estuvo a la altura de la versión animada. La verdad es que no se sintió el drama, pero hay que decir que la película agrega una escena de ellas caminando en la que Hachi no puede seguir por su llanto. Esa escena sí me pareció conmovedora. Y además, la película también suma una escena en la que Hachi está llorando en su cama. Nana termina acostándose con ella y la abraza para tratar de consolarla. Esas dos escenas sí me gustaron mucho. Esta escena despierta otro flashback. Ella le dice que quiere tocar en lugares más grandes, que los Blast ya tienen muchos fans, toma sus pastillas anticonceptivas, bla bla bla, y Ren le dice que se quiere ir a Tokio. Pasamos al día del recital donde Jun y Hachi hablan mientras esperan. Jun le da su sermón sobre las parejas, diciéndole que fue muy egoísta y que nunca pensó en Sochi. Pero esta película tiene que avanzar, así que las interrumpen los Blasts subiendo al escenario, y cantando nuevamente esa canción exclusiva de la peli. El cartero le da a Nana una carta para Hachi que resulta en ser las entradas para ir a ver a Trapnest. Emocionada, le pregunta a Nana si quiere ir, pero no obtiene respuesta. Es así que en un ensayo de los Blasts le pregunta a Yasu, Nobu y Shin si alguno quiere acompañarla a su pueblo para ir a ver a Trapnest. Pero se quedan sospechosamente callados. Como en esta película Misato no existe, Nobu es quien le cuenta todo. Después de eso van a cenar juntos y le cuentan más sobre el chisme. Pero lo que no tiene sentido en esta escena es ¿por qué Nana no fue al ensayo? Lo importante es que Hachi por fin se entera que Ren y Nana eran pareja y que Ren la dejó para irse con los Trapnest. Así que en su casa observa el póster y decide sacarlo para que Nana no tenga que verlo. Hachi decide intentar una vez más invitar a Nana al recital. Pero esta vez le dice que no es necesario que vaya en sí al concierto. Solo le pide que la acompañe a su pueblo porque le gustaría que conozca a sus padres. Siendo así, Nana le dice que sí. Le dice que tiene mucha curiosidad y quiere conocerlos. Después de esto las vemos llegando a la casa de Hachi donde son recibidas por su madre y sus hermanas. Y es decepcionante que en la película Nana no defienda a Hachi. Y es un poco decepcionante la siguiente escena cuando Nana le dice que ella no tiene padres. Y que le gustaría haber tenido una familia tradicional. Ella le cuenta que está sola en el mundo. Y Hachi, lejos de emocionarse como la versión del manga y anime. Acá simplemente le dice que está contenta de que le cuente algo privado. Sin realmente haber empatizado con la situación de Nana. ¿Qué es así? ¿Qué es así? Me alegra. ¿Eh? Lo primero que le dieron eso, ¿verdad? Nada de que Nana no le diga nada. Yo pensaba que es un poco triste. ¿Verdad? Me alegra. Además, después Hachi le pregunta si todavía le gusta a Ren. Y Nana le agradece por haberla invitado. Y ahí se quedan. No se abrazan. Van al concierto de Trap Nest. El show está por comenzar. Hachi está sola en la primera fila. Y vemos a Nana fumando afuera. Lo que le trae un nuevo flashback. Ella recuerda cuando Nobu la llevó al recital donde conocería a Ren. El concierto de Trap Nest empieza y Nana va hacia su butaca. Podemos ver a Leila, quien icónicamente tira su gorro. Ahí están Aoki, también Takumi y también Ren. Nana ve el candado de Ren y esto despierta otro flashback. En el que Nana recibe un pastel de navidad. Él le dice que tenga cuidado porque pueden haberlo envenenado por los rumores de que ellos están juntos. Y se besan para hacer los rumores reales. La verdad es que el clima de la película es bastante distinto al del anime. Creo que esto es porque la voz en off suma muchísimo a la escena. Me pilló tan desprevenida que ni siquiera pude cerrar los ojos. Ya no me importa morir. Yo también pensé que podía morir en paz. En la película, al tener los ojos abiertos sin decir nada, la escena queda un poco extraña. Porque no sabemos por qué tiene los ojos abiertos. No sabemos si es porque no quiere estar ahí, si está asustada de verdad. Mientras que en el anime, su voz en off nos confirma que ella sí quería ese beso. Deseaba tanto a Ren. Siempre lo había deseado con toda mi alma. El flashback continúa y él ve sorprendido su tatuaje. Los vemos tocando la guitarra y Nanan off nos cuenta que él le enseñó a cantar y tocar. Él fue quien le dio una razón para vivir. Sin embargo, asegura que nunca cantó para él. Siempre cantó para ella misma. Volvemos a la realidad donde Leila canta una emotiva canción. Se trata de Endless Story. Otra canción que fue un hitazo en Japón. Interpretada por la actriz de la película, Shuna Ito. Y mientras esta canción suena, volvemos a otro flashback. Esta vez del día que Ren se fue. Él le da su cigarrillo a Nobu y sube con Nana para despedirse. Después de darse un beso, suena la campana por lo que ella sale corriendo. Cae al piso. Y Nobu ve a Ren llorar. Este flashback sí fue emotivo. Y creo que es porque le sumó mucho la canción que suena de fondo. Después del flashback, vemos como Hachi ve a Nana llorando. Y cuando la canción termina, en esta versión es Hachi quien le toma la mano a Nana. Recuerdo que en algún momento me dio la mano. Y ojalá nos hubiésemos quedado así, cogidas. En el descanso, Takumi la recrimina a Ren por haber cometido errores tocando. Y Leila habla completamente en inglés. ¿Tienes algo que se equivocan? Incluso Homer a veces no. Es una canción. Lo curioso es que la actriz que interpreta a Leila, además de ser cantante de verdad, también es estadounidense. Es hija de un padre japonés y madre coreana estadounidense. Ren llama a Yasu por teléfono y le cuenta que vio a Nana en el público. Yasu usa su técnica de manipulación. Las nanas vuelven y suena el teléfono de Hachi. Es muy raro que el teléfono de Hachi tenga otro ringtone, pero tengan en cuenta que esta película salió antes que el anime, así que ese ringtone todavía no existía. Yasu habla con Nana y le dice que Ren puede llamarla. Ella le grita que no se meta, que no quiere volver a ver a Ren. Pero Yasu usa su técnica de manipulación de nuevo y le dice que entonces se lo diga en la cara. Que se ponga en el lugar del pobre exitoso Ren que se fue. Nana acepta ir y le dice a Hachi que irá a devolverle la llave del candado a Ren. Pero… No, 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 no. Nana le insiste en que debe hacerlo y le dice que se irá en taxi. Una diferencia es que en esta versión Nana solo le va a devolver la llave del candado, mientras que en el manga y anime ella también le devuelve la llave del departamento. Un guardia la ve y mientras que la nana del anime fue muy hábil intentando pasar de todas maneras… Buen concierto, ¿eh? Alto, déjame ver tu pase. Es tan triste que haya que llevar esto encima incluso por los pasillos del hotel. Creo que me lo he dejado en la habitación. La nana de la película no sabe qué hacer y hasta se pone tan nerviosa que se le cae la llave y la agarra a Ren. Pero también, como diferencia, hay que decir que la nana de la película fue decidida a cortar con Ren. Le dice que vino exclusivamente a devolverle la llave y que no quiere alargar más este drama. Cuando se está por ir, Ren le pide que se quede y ella aprovecha porque le quedó una cosa pendiente por decirle… Ella se está por ir y Ren… Y nana se va. Nana se va en el ascensor y justo cuando la puerta se está por cerrar… Él la agarra del brazo y la obliga a bajarse. Ella se tira al piso y… Y se abrazan. Mientras tanto, Hachi está reflexiva en su cama pensando en el valor que tuvo nana para terminar por fin con Ren. Por lo que, motivada, agarra su celular y elimina a Soshi de sus contactos. Ren despierta en su cama solo. Nana está tomando un baño. Ellos tienen una charlada bastante similar a la del anime. Él le cuenta que su talento no fue innato, sino que tocó mucho la guitarra en soledad para volverse bueno. Y prometen ir a esa vieja casa juntos cuando el sueño de cantar se apague. Hachi despierta con nana durmiendo en su cama. En la mañana le pregunta cómo le fue con Ren. Nana no le contesta, pero le dice que le dará una recompensa. Hachi le pide un autógrafo de Takumi y se pone feliz cuando nana le dice que puede conseguirlo, ya que eso quiere decir que volvió con Ren. Y vemos a nana toda ñam porque no quería volver con Ren, pero se dejó llevar. A Hachi le sigue yendo mal en su trabajo y en off dice que envidia nana. Envidia que tenga tan en claro cuál es su sueño. Mientras tanto, nana, Ren o Wishin juegan al mahongi y Yasuo está por ahí también. Cuando escuchan paso saben que Hachi está cerca, así que le piden a alguien misterioso que abra la puerta y sí. Es el cacas. Hachi llora de la felicidad. Nana la abraza y todos ríen. Hachi en off nos dice que, aunque todavía no era lo suficientemente madura, en esta nueva realidad que estaba viviendo, en la que no podría ser una niña mimada, Nana le enseñó lo que es el sueño más dulce que jamás podría imaginar. Algo que ella sintió como un verdadero y afortunado primer amor. Y así termina la película. Claramente esta película no supera en absoluto la experiencia del manga y el anime. Pero eso no era lo que esperábamos. No esperábamos que una película de dos horas nos pueda hacer sentir lo mismo que los 19 capítulos de anime que abarca. Además de que la comparación resulta bastante injusta, ya que la película fue estrenada antes que el anime. Fue la primera vez que pudieron escuchar a Nana cantar. Y hay que decir que las canciones están buenísimas. Al menos a mí me gustaron. Por eso es que ver esta película hoy, después de haber visto el anime, es otra experiencia. Pero más allá de eso, nos gustaría debatir con ustedes en comentarios. ¿Qué es lo que buscan de un live action? En lo personal creemos que debería tener mucho fanservice. Porque ver un live action para conocer la historia original de una serie es un grave error. El público de esta película son fans que ya conocen la historia y quieren verla en pantalla. Es imposible resumir una historia tan compleja en una película de una hora y media a dos horas. Por lo que el público generalmente conoce esta historia y lo que quieren es verla animada. Creemos que las escenas deberían ser o iguales o superadoras. Poner a un asachico llorando un poquito es decepcionante cuando en el anime era una escena súper dramática. Los chistes del manga, pero sin usar los sonidos característicos de anime, le quitan la gracia. Ya, Shouji no Dasiú ni! ¡Canpai! O sea, Shouji no Daigaku Koukaku ni! ¡Kanpai! ¿Curado Skankienés? Porque Shouji ya es universitaria? Bueno, yo a mí eso que no importa. Una vez que conozco a alguien de casualidad. La escena en la que Shoum le dice a Hachi que es inmadura y egoísta fue desgarradora. Mientras que en la película parecería que se la quisieron sacar de encima Poniéndola antes del recital Hubiese sido mejor omitirla si no va a aportar nada nuevo Por otro lado, las escenas que agregaron algo más a la trama Fueron las que nos parecieron lo más interesante de la película Cuando Hachi borra a Soshi de su teléfono O cuando caminan juntas y Hachi no puede dejar de llorar Al menos a nosotros nos gustó ver escenas que se omitieron Porque Hachi en algún momento tuvo que haber borrado a Soshi del celular Y eso no lo habíamos pensado Y la película nos lo muestra Es como si la película nos mostrara más de lo que pasó Sin anular lo que sí pasó Como si estas fuesen escenas exclusivas, aunque no sean canónicas Hay que decir que el vestuario es excelente Muchos outfits son iguales Y la escenografía también es muy muy parecida Si es verdad que por momentos, sobre todo los chicos Parecen un poco disfrazados Como que se nota que no es su vestimenta original Sino que está naciendo un personaje Pero las nanas se ven muy naturales con sus atuendos Aunque también hay que decir que las nanas dan... Otras vibras Hachi no es tan extrovertida y espontánea Como si lo es en el manga y anime Y Nana parece más fría y distante en esta versión Principalmente porque omitieron varios diálogos En los que ella empatiza con Hachi Como cuando le pregunta si está bien con su novio O cuando le dice a la mamá de Nana Que Hachi es muy alegre Siento que tengas que vivir con esta hija mía Discúlpala, por favor Todo lo contrario Nana es muy dulce y alegre y muy cariñosa Me anima mucho vivir con ella Oye, no tenía ni idea de que mintieras tan bien Solo he dicho lo que pienso Me anima mucho Y lo más impardonable es que cambien los vasos de fresas Habiendo estado presentes en tantos detalles No sé cómo se les ocurrió cambiar eso En fin, denle like a este video Si quieren el resumen de la segunda película En esa segunda parte Vamos a ver cómo Hachi empezó su relación con Takumi Varios actores van a cambiar Y no les quiero spoilear Pero está la escena de los vasitos Pero bueno, ya Terminamos este video Con lo que ustedes quieren ver Escenas sacadas de contexto No les quiero saber Pero se puede saber quiénes, ha? ¡No! ¡No! ¿No? ¿No? Es el plan de la película Es el plan de la película Es el plan de la película Pero se puede saber quiénes, ha dicho ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!